El tribunal rechaza frenar cobro de manchamo como medida cautelar solicitada por el diputado Guevara. Más de 50 muestras diarias de alimentos tomarán salud en fiestas de zapote para garantizar seguridad a los asistentes. Prueba del caso de Jairo Mora nunca se perdió, asegura abogadores del toro. Filipinas evacúa a millones de personas al acercarse su hijo a Jagupit. Buenos días, estas son las noticias más importantes para hoy viernes 5 de diciembre. El tribunal conceso administrativo rechazó suspender el cobro de manchamo como una solicitud de medida cautelar solicitada por el diputado Guevara, quien denunció supuestas irregularidades en el cálculo que realiza el IBI y el ministro de la ciudad. El tribunal le dio la razón a Lili, entidad que alegó que en caso de ser suspendido el cobro, se estaría dejando sin ingreso al seguro obligatorio de vehículos automotores, que da atención médica a los mencionados antes de ir detrás. El Ministerio de Salud tomará un promedio de más de 50 muestras de alimentos cada día en las próximas fiestas de San José, que arrancarán el próximo 25 de diciembre. El director de la región central sur ha dicho que en total tomarán más de 600 muestras de los distintos alimentos que se comercializarán en el campo imperial de Zapote durante los días que se efectuarán la fiesta. Claudio Araya, abogado defensor en el juicio sobre el asesinato de Jairo Mora, ha tenido este viernes que una de las pruebas claves en el caso nunca se perdió, tal como se había asegurado el jueves. Millones de habitantes de Filipinas comenzaron el viernes a buscar recursos en iglesias, colegios, otros recursos improvisados, mientras un potente tipón se acercaba al país. Se teme que dicho huracán, el más fuerte que atrabajará este archipiélago del sudeste asiático este año.